¡Hola, hola! ¿Cómo están? Dios me los bendiga. Bienvenidos una vez más al canal Cupones para tu hogar. Espero y se encuentren súper, súper bien el día de hoy. Y bueno, mis príncipes y mis princesas, como pueden ver, hoy me encuentro nuevamente en la tienda de CVS porque quiero compartir con ustedes algunas de las mejores ofertas y especiales que tenemos esta semana. Bueno, estas ofertas que les voy a compartir comenzaron el día domingo 5 de diciembre y van a estar vigentes hasta el día sábado 11 de diciembre. Pero antes de comenzar con este video, te quiero dejar invitado para que te suscribas al canal, así no te vas a perder ninguno de mis videos. Y bueno, mis príncipes y mis princesas, vengan y acompáñenme a realizar estas ofertas. Esta semana tenemos especial en selectos cepillos dentales Oral-P de una cantidad. Estos productos están en especial a 3 dólares con 99 centavos. Cuando compramos la cantidad de 3, se nos está imprimiendo un extra box con valor de 5 dólares, límite de 2 veces por tarjeta. Espero y el video me salga bien, ya que aquí la música está súper, súper alta. Espero y no me vayan a quitar el video. Pero bueno, miren mis chicas, los cepillos que están calificando aquí en esta tienda ya están marcados. Tuve que venir a otra porque a la que voy habitualmente ya no había producto. De hecho, yo quería comprar los de batería, pero aquí tampoco ya no hay nada de cepillos de batería. Así que lo que voy a estar haciendo el día de hoy es que voy a estar adquiriendo la cantidad de 6 de estos cepillos. Voy a hacer la oferta tal como la hice el día domingo, pero hoy la voy a realizar con la cuenta de mi esposo. Voy a llevarme 3, 4, 5, 5 y me falta 1. Acá hay otro. Miren, ya casi no hay cepillos. Ahí están los 6 cepillos y esta oferta la voy a estar combinando con otra especial. La otra oferta que voy a estar realizando es esta, la de los productos Sculpe de 1 litro. Esta semana están en oferta a 3 dólares con 99 centavos y cuando compramos la cantidad de uno, se nos está imprimiendo un extra box con valor de 2 dólares, límite de 2 veces por tarjeta. Y los productos son estos. Miren, aquí ya están marcados a 3 dólares con 99 centavos. Cuando compramos uno, se nos está imprimiendo un extra box con valor de 2 dólares, límite de 2 veces por tarjeta. Aquí yo voy a estar realizando el especial dos veces, así que aquí yo me voy a estar llevando dos de estos productos. Y ahora vamos a sacar las matemáticas para que ustedes vean cómo me va a quedar esta oferta. Bueno, los cepillos de dientes están en especial a 3 dólares con 99 centavos, al igual que el Sculpe está en especial a 3 dólares con 99 centavos. Aquí tenemos la cantidad de 8 productos, así que vamos a poner 3.99 por la cantidad de 8. Por estos 8 productos me da un total de 31 dólares con 92 centavos. Para este especial vamos a estar utilizando, miren, este cuponcito que dice 6 dólares de descuento en la compra de 4 productos Cress Scoop, que me asignó el sistema de CVS esta semana. También tengo este cuponcito de 7 dólares en la compra de 30 para Cress Scoop y Oral-B que voy a estar aplicando para esta oferta. Aparte, también se está aplicando este súper cuponcito que tenemos de forma digital con valor de 5 dólares en la compra de 3 productos. Y también tenemos... ¡Ay, que se me va a caer el teléfono! Por aquí tengo uno de 2 dólares. Aquí está. Y este cuponcito de 2 dólares para los productos Oral-B para un cepillo dental. Vamos a sacar las cuentas. Vamos a rebajar el cuponcito de 7 dólares en la compra de 30, menos cuponcito de 6 dólares en la compra de 4 productos, menos cuponcito de 5 dólares en la compra de 3 productos, menos cuponcito de 2 dólares para un cepillo dental. Para los productos Scoop voy a estar utilizando este cuponcito que tenemos de forma digital y también voy a estar utilizando un cuponcito de papel. Estos cuponcitos los recibimos en los libritos del P&G de diciembre. Ahí vamos a rebajar 2 dólares más, menos 2 dólares. Me va a dar a pagar 9 dólares con 92 centavos, pero recuerden que estaré recibiendo un extravac con valor de 10 dólares por realizar la compra de 2 veces de los cepillos Oral-B, menos 10 dólares. Aparte, aquí voy a estar recibiendo un extravac con valor de 4 dólares por realizar la especial de los productos Scoop 2 veces, menos 4 dólares. Al final, estos 8 productos me van a quedar completamente gratis y con una super ganancia de 4 dólares con 8 centavos. Esta semana tenemos el especial que dice gastas 30 dólares y nos regresan 10 extravacs, límite de una vez por tarjeta. Aquí hay varios productos que están calificando, pero en esta ocasión yo voy a estar aprovechando las bolsitas Healthy. Estas bolsitas están en especial esta semana a 7 dólares con 49 centavos. Yo voy a realizar esta oferta los 30 dólares solamente adquiriendo las bolsas. Y miren, aquí ya hay muy poquitas bolsas. Yo les recomiendo que si usted quiere realizar esta especial, escanee por favor los productos. Esta está calificando, esta sí entra en la oferta. Yo ya tengo los productos aquí en mi carrito porque yo tuve que ir a escanear, ya que no todos los productos me están calificando. Esta está al revés. Miren, esta está calificando, esta también está calificando. Mírenla bien, esa y estas dos que están aquí. Estos productos están en especial esta semana a 7 dólares con 49 centavos. Cambié una cajita, me traje esta, vamos a sacar las cuentas, 7.49 por la cantidad de 4, me da un total de 29 dólares con 96 centavos. Si su tienda cuenta con la regla del 98 por ciento, usted no va a tener ningún problema que se le imprima su extra box. Para esta oferta yo voy a estar utilizando un cuponcito que tengo de 6 dólares de descuento en la compra de 30 para mi siguiente compra. Es el único cuponcito que voy a estar aplicando. Me va a dar a pagar 23 dólares con 96 centavos, pero recuerden que estaremos recibiendo un extra box con valor de 10 dólares. Quedándome al final estos 4 productos por 13 dólares con 96 centavos. Si los dividimos entre los 4, cada uno me van a quedar por 3 dólares con 49 centavos. Pero recuerden que ya les estoy ganando 4 dólares a los productos Oral Care por los productos Oral-B y los Scoop. Así que espero sacar estos productos a un excelente, excelente precio. Los productos Paparazzi esta semana están en especial a compras 2 y nos regresan un extra box con valor de 5 dólares. Límite de 2 veces por tarjeta. Esta es una oferta no anunciada, así que no está en el circular, pero sí, miren, está marcada aquí en mi tienda. Pueden realizar esta oferta dos veces. Yo en mi caso voy a estar realizándola solamente una vez. Voy a adquirir dos de estos productos. Voy a escoger uno de estos y uno de estos. Me voy a llevar dos de estos productos. A dos por cinco dólares. Recuerden que uno, si usted compra uno a dos dólares con 99 centavos, cuando usted compra la cantidad de dos, le quedan por dos cincuenta cada uno de ellos. Pero yo siempre les recomiendo escanear los productos para que se aseguren que ese es el precio de los productos. Bueno, como les decía, aquí ya tengo cinco dólares para estos productos. Voy a estar utilizando este cuponcito con valor de tres dólares en la compra de dos productos. Vamos a sacar las cuentas. Serían cinco dólares menos tres dólares de cupones. Me va a dar a pagar dos dólares, pero recuerden que estaré recibiendo un extra box con valor de cinco dólares menos cinco dólares. Al final, estos dos productos me van a quedar completamente gratis y con una ganancia de tres dólares. Y esa ganancia la voy a utilizar para poder pagar mis bolsitas. Y bueno, mis chicas y mis chicos, esta va a ser la compra que estaré realizando el día de hoy. Recuerden que al final les voy a mostrar mi recibo para que vean si se aplicaron o no se aplicaron todos los cuponcitos. Y bueno, mis chicas y mis chicos, aquí les muestro el recibo. Disculpen que ya no les pude seguir grabando desde la tienda ya que se me acabó la batería del teléfono. Pero aquí está el recibo. Miren, ahí están los cepillos Oral-B. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahí están los dos productos Scoop. Me cobraron la bolsa. Cuponcitos que se aplicaron. Solamente se me aplicó el cuponcito manufacturero de papel para el Scoop. El que tenía de forma digital no se aplicó. Ese fue el único cuponcito que no se aplicó. Ahí está el cuponcito de cinco dólares en la compra de tres para los productos Crest. Ahí está el cuponcito de dos dólares para un cepillo dental. Cuponcito de siete dólares en la compra de treinta Crest. Ahí está el cuponcito de seis dólares en la compra de cuatro. Yo aquí rolé un extravac con valor de diez dólares. Me tocó pagar un dólar con dos centavos más taxes, obviamente. Pero aquí me regresaron mis cuatro extravacs por realizar la especial dos veces de los productos Scoop. Y aquí me regresaron mis diez extravacs por realizar la compra de los productos Oral-B, los cepillos de dientes. Así que esta compra al final me quedó completamente gratis y con una ganancia de dos dólares con noventa y ocho centavos. Segunda transacción que hice es la de las bolsitas Hefty. Ahí está una siete cuarenta y nueve siete cuarenta y nueve siete cuarenta y nueve siete cuarenta y nueve siete cuarenta y nueve. Aquí pagué también los productos Paparazzi. Ahí están dos cincuenta, dos cincuenta o dos por diez dólares. Cuponcito que se aplicaron. Ahí está el de seis dólares en la compra de treinta que tenía para mi siguiente compra. Y cuponcito de tres dólares en la compra de dos para los Paparazzi. Aquí yo rolé aproximadamente veintitrés dólares. Me tocó apagar de mi bolsa dos dólares con treinta y siete centavos. Me regresaron mis cinco extravacs de los productos Paparazzi. Y también me regresaron mis diez extravacs por realizar la compra de gastas treinta. Y nos regresan diez extravacs. Solo que estos diez extravacs ya los utilicé en otra compra. Al final esta compra por los productos Paparazzi me quedaron completamente gratis. Y aquí yo lo que hice fue que utilicé la ganancia que me quedó de la compra anterior de los productos Oral Care. Así que al final las bolsitas me quedaron, las cuatro bolsitas me quedaron por siete dólares con noventa y ocho centavos. O tan solo un dólar con noventa y nueve centavos. Y como les digo, les vuelvo a repetir, los Paparazzi completamente gratis. Así que esta compra fue una compra exitosa. Ya que es muy difícil cuponear bolsitas. Pero miren, si se fijan en el precio regular de las bolsitas, es bastante elevado el precio. Así que pagar un dólar con noventa y nueve centavos para mí es regalado. Y bueno mis amores, no olviden suscribirse al canal si aún no están suscritos. Denle like a este video si les ha gustado. Compartan mi canal, compartan mis videos. Y te recuerdo como siempre, activar la campanita. Para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Déjame un comentario. ¿Qué te parecieron? Es una súper súper oferta que realicé el día de hoy en la tienda de CVS. Y bueno mis amores, los espero en un próximo video. Dios me los bendiga. Adiós. Adiós.